San José María tenía mucha devoción por la imagen del Niño Jesús del Real Monasterio de Agustina Reconetas de Santa Isabel, en Madrid, del que fue capellán y rector. Su primer encuentro con esa preciosa talla del siglo XVII se remonta a 1931. Lo relata Vázquez de Prada, en parte con palabras del fundador del Opus Dei. El Niño Jesús, como me ha entrado esta devoción desde que di al grandísimo ladrón que mis monjas guardan en la portería de su clausura. Jesús Niño, Jesús Adolescente, me gusta verte así, Señor, porque me atrevo a más. Me gusta verte chiquitín, como desamparado, para hacerme la ilusión de que me necesitas. A medida que arraigaba en su alma la sólida devoción a la infancia de Cristo, comprobaba Don José María lo que ese comportamiento espiritual tenía de paradoja, pues requería, a un mismo tiempo, reciedumbre y exquisita delicadeza. Tanta fue la devoción que desde entonces tuvo por ese Niño Jesús, que encargó años más tarde una imagen del Niño, inspirada en el que aún conservan y veneran en Santa Isabel. Si hay algo sabroso en la vida nuestra, si hay algo que agrada al Señor nuestro, si hay algo que hace que otras almas se salven y que nosotros vayamos por caminos de amor, todo eso lo debemos hacer nosotros, a este Señor que se quiso hacer. Yo lo he arrancado en las brazos de su madre, que es madre nuestra, y ahora os voy a dar la bendición con él y nos estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!